bueno míralo ahí primo quiénes son los que vienen por ahí la gente de rally bueno mire lo que ustedes van a ver aquí en este vídeo no lo van a presenciar por un buen tiempo señores se acerca una estampida pero una estampida de motos de motocicleta lo que le llaman un circuito innumerables cantidad de motos que usted ni se imagina además al que cuente la cantidad de moto que pase por este vídeo yo me les suscribiré a su canal miren eso miren eso y vienen y vienen y vienen y vuelven pero miren demasiado motores son decenas y decenas de motocicletas que pasan miren eso miren eso miren deporte azul si tú has participado algún día en una de estas actividades por favor comenta y comenta en la caja de comentarios y cómo te fue cómo fue cómo decir qué tan bueno o positivo es participar en estas actividades por favor quiero escuchar tu comentario ay 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 padre mire 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 y vienen más y más y más ya ustedes saben si son demasiados no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!